En Uruguay hay un respeto enorme a la separación de poderes. Me voy a tomar unos minutitos más de lo normal en esta respuesta. Hay contacto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, entre otras cosas para la nominación de algunos magistrados, entre otros la Suprema Corte de Justicia cuando se llega a acuerdo. Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, fíjense que hay muy pocos puntos de contacto en el diálogo político. Sin perjuicio de eso y respetando la independencia de poderes, en nuestro derecho, y esta es una discusión que yo he tenido hace muchos años en diputados y en senadores, el juez aplica el derecho, el juez no crea derecho. Porque nosotros somos el derecho latino, el derecho escrito, no es el derecho anglosajón que tiene otras competencias los magistrados. En este sentido, a nosotros nos parece totalmente desacertada e infundada la sentencia. Por supuesto que lo primero que hizo el Poder Ejecutivo es acatarla, y ahí es donde se nota la separación de poderes y la institucionalidad nacional. Y obviamente enseguida empezamos a preparar los descargos y el recurso que, por un tema sanitario, por un tema científico con respecto a las vacunas, esperemos que se decida lo antes posible. ¿Qué va a decidir la justicia? Está en el seno de Yamil. Gracias. Gracias. Gracias.